...y sobre todo a Gregorio, ya digo, por marcarme este reto hace unas horas. Este trabajo que queremos presentarles, que les voy a presentar, corresponde a un encargo realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, donde la profesora Silvia Molina me propuso hacer algo con sus alumnos relacionado con el sonido. Entonces, qué mejor que hacer una obra participativa. Eso resume esta obra. Composición, musical, colectiva, multicanal. ¿Cómo hacemos eso? Pues propuso la profesora Silvia Molina una temática, que era la sinestesia, los distintos sentidos. A cada grupo de alumnos se le asignó un tipo de sentido, tacto, a cada grupo, efectivamente. Eran 40 alumnos, 37, van los directores. A cada grupo se le asignó, decidieron ellos si querían ser tactiles, si querían ser visuales, si querían ser olfativos. Una vez que estaban esos grupos hechos, yo les di un fragmento de sonido de nomas de tres segundos, que yo entendía que estaban relacionados con uno de esos sentidos, y se los subía a otros botos. Ellos lo bajaban cada uno personalmente y lo reelaboraban individualmente en su casa durante una semana, ese sonido. Con lo cual, pues aprendían a trabajar un sonido. Ninguno de ellos es músico. Bueno, ya sí, ahora son ya grandes compositores, en esta semana de tiempo, ¿no? Entonces, con su intuición musical y las herramientas que nos permiten trabajar el sonido de una manera directa, pues cada uno hizo lo que pudo con esas herramientas. Lo que pudo o lo que quiso, lo que debió entender. Después, de una manera no democrática, porque en este proyecto no creemos en la democracia, sino en el consenso, o sea, no vale que una persona con un solo voto en contra, o una decisión no consensuada, el proyecto no podría salir. Entonces, tenían que ponerse cada grupo de acuerdo para, con los sonidos, con los materiales sonoros de cada agrupación, hacer un track de tres minutos, mezclándose entre ellos los sonidos. De tal manera que para eso tuvieron otra semana de trabajo, para poder remezclar entre ellos, llegar a un consenso para decir que esos tres minutos son los que significan para ellos el olfato, o el tacto, o el gusto, ¿de acuerdo? Y una vez que teníamos eso, el siguiente paso era cómo utilizar esos cuatro tracks colectivos para hacer una composición única, perfecta, que nos llevara a ese ambiente sinestésico. Como todo era por consenso, pues gente que dijo que como que una única, mi solo sonido es una propia composición ya, ¿no? Hasta que se determinó que por qué no hacíamos que cada uno hiciera su propia composición. Es más, que cada expoiente, cada participante, cada uno de ustedes, cada uno que pudiera entrar en esa onda, fuera el propio compositor de la obra. Truco o tecnología que no lo permitía, las herramientas que ha desarrollado Esteban Fabián Luna en su proyecto poliédrico con todos los compositores, con un colectivo de compositores latinoamericanos y españoles también, ¿no? En las que llevamos trabajando seis años online, haciendo composiciones colectivas de esta manera. Él nos cedió su plataforma, que es la que vamos a ver ahora online, bueno, en la que estamos viendo ya, ahí, poliédrico online. Entonces, cada grupo, a través de los compositores, quedamos, ponemos unas normas y componemos sobre ellas y las distinguimos prácticamente para que todo el mundo pueda participar de esas creaciones colectivas. La herramienta nos pareció perfecta para llegar a un consenso creativo, de tal manera que cada interpretación que uno puede hacer en su casa es auténtico compositor, el compositor final es el que escucha esos sonidos y los reinterpreta dándoles prioridad a eso. Para eso tenemos esta herramienta que lo que vamos a hacer ahora, que iremos disparando. Yo haré una versión, una versión que la que vamos a hacer ahora en online, pero que les invito a todos ustedes a que en casa o cuando quieran puedan entrar a esta página y hacer su propia versión si lo quieren. No, 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 porque... Así que, ah, bueno, necesito. Sí, ya, me acaba de enviar un... Las notas al programa son breves, pero creo que son... Que debo de contestar. Estas serían las notas al programa. Dice, poliedro sinestésico, degusta el sonido, toca la música, huele lo sonoro, ve la composición. Poliedro sinestésico es un tiempo cristalino de la música, la formación, la colaboración. Poliedro sinestésico es una propuesta de colaboración, música líquida, que fluye y entre sus compositores, intérpretes, participantes, contribuyendo y distribuyendo un espacio sinestésico, vivo y dinámico. El Gracias por ver el video.